¿Y creo que tenemos el video de producción de lo que me pasó con Luis Enrique? Sí, lo tenemos. Vamos a ver producción. ¿Sabes que yo di mi primer beso con una canción suya? No me digas. ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. ¡Alguien mío! Somos de Miami Talk. Un gusto, un gusto. Y lucen hermosos, luces hermosas. Cuéntame, ¿qué se siente apoyar a Gilberto? Los dos son del mismo género de la salsa en un proyecto como este, nuevo además. Me siento muy feliz y contento por él. Y yo creo que un lugar como este en Miami viene muy bien. Esto se estilaba mucho en los 80. Había muchos lugares que tenían un piano bar y uno podía llegar y cantar una canción. o cualquier artista podía hacerse acompañar en un lugar como este. Dichosamente, él se ha lanzado a hacer esto. Esto había desaparecido. Así es que algo que tenga buena comida y buena música no le puede ir mal. ¿Qué tú crees de las personas que se salen de su zona de confort? En este caso, Gilberto, que están emprendiendo en un negocio fuera de su ámbito de la música. ¿Qué crees de esto? Yo creo que es importante. Y todo está en que tú sientas que lo que estás haciendo es el proyecto en el cual tú quieres echarla con todo. Así es que vengo a abrazarlo y a desearle mucho éxito. ¡Guau, qué bien! Y ahora les voy a confesar algo que estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? No me diga. ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. ¡Ah, Dios mío! No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Gracias, un gusto, de verdad que sí. ¡Ay, caballero! ¡Qué razón! Caballero, qué pena. Qué pena, pero de verdad en ese momento yo me fricé. O sea, la verdad... ¿Qué es lo que pasó con ti por la mente que tú dices? Yo me quedé en blanco y yo literalmente no me acordaba de ninguna canción. En mi mente tenía las canciones de Gilberto Santa Rosa, las canciones de él, las canciones de Silberto Dango, porque yo, o sea, más o menos, estaba preparada para todos los que iban a pasar por ahí. Obviamente, llegaron personas que yo no estaba preparada, o sea, no me imaginé que esas personas... Pero qué raro que te cojan a ti, desubicada y que te desubicada. Y a continuación, a continuación con ustedes, Fabián Laurencio. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, dice, si se acaba el mundo, dice, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si debemos amarnos, odiamos. ¡Eso! Mira, ya ahí les respondí a Luis Enrique, pero de verdad... Menos mal, tú de linda, te ves mejor, sin abrir la boca para cantar. Ay, no, no canto. Tú hablas, tú miras, lees el poema... No nos ganamos un kilo cantando. Pero tú sabes que yo les voy a contar algo a ustedes. Cuando yo me escucho mi voz, que voy en el carro, nada, en el carro, yo me siento que canto bien. Yo creo que le pasa a todo el mundo. En serio, igual en la ducha, será por el tema del eco, a los caballeros con autotune, todo el mundo canta bien. No, y con audífonos puestos te escuchan maravillosamente bien. ¿En serio? Me imagino. No sé, tú no. Cuando tienes los audífonos ahí puestos, que... Bello, bello. Incluso, a veces, cuando escucho canciones en inglés, yo me siento hasta mejor. Yo digo, guau, qué lindo canto en inglés, mentira. Estoy perdida, completamente perdida. Bueno, familia, ayer fue el Día de las Madres. Cuéntenme un momentico aquí, o sea, coméntenos un poquito ustedes que son mamás, cómo la pasaron. Bueno. Yo en mi caso, dije, como tú sabes que estoy muy en las escapadas rurales. Bueno, pero tú eres mamá. No, pero me preocupa, me preocupa. Yo tengo mamá. Ok, ok. Eso no tiene nada que ver, yo soy padrastro. No tiene que ser el Día de las Madres para que yo haga mi día. ¿Tú eres padrastro? Sí, soy padrastro. Ok, ok. Dos niños tengo. Guau. Ay, qué lindo. Con mi esposo. Entonces, dije, hoy es el Día de las Madres, mi mamá está en Cuba, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarme el día, vamos a hacerle el día, que mi mamá está aquí conmigo, le dame por videollamada, me fui a pescar. Con mi esposo querido, alimenté a las gaviotas, porque no pesqué nada. La verdad, nada que tenía, se las tiré a las gaviotas, literal. Yo tirando al aire y las gaviotas pasando por ahí, no cogí ni un guajacón. Pero bueno, ese fue mi día, la verdad que me relajé, me entretuve en eso. Bueno, pero la primera vez no pescaste nada, pero tal vez cuando vuelvas a ir, pescas algo, claro. Bueno, pues yo inteligentemente me fui para un restaurante, para Cubacabana, ahí en City Place. Le di unos traguitos a mi marido, yo no tomé, yo lo emborraché. No, no, no. Y después me lo llevé para el mall para sacarle su dinerito, le dije, no, la regalo. Estás mucho. Yo la estuve reuniendo con toda la familia en la casa, los hombres cocinaron, así que nos libramos las mujeres de la cocina, del fregado y de todo. Y compartimos en familias que muchas veces no se logra hacer todos juntos. Me gusta esa dinámica. Miren, familia, hemos hablado muchísimo de lo importante que son los hijos para una madre. Y quiero dar esta noticia en exclusiva acá en Miami Talk. Familia nos informan que hubo un accidente en Camayuán, que es como un barrio que pertenece a Santispíritus. Y tenemos a una niña, el nombre de la niña es Lía Rosario, que recibió en este accidente quemaduras más del 80% de su cuerpo está quemado. Qué noticia tan triste. La niña ahora mismo está en oración y, por supuesto, Miami Talk y todos nosotros, como parte del equipo de Miami Talk, nos unimos a esta oración. Y ahí estamos viendo imágenes del accidente. Fue una motorina que estaba dentro de la casa y explotó. He visto que esto ha pasado bastante en varias casas. O sea, le han pasado a muchas personas. Yo creo que también está el tema que no pueden dejarlo fuera por el miedo a que lo roban. Pero la gente es un viejo. Hay problemas de que te roben, imagina tú fuera. Entonces es imposible dejarla fuera. O sea, fue una explosión grande. Sí, el accidente fue el pasado sábado, familia. Y la niña, bien pequeña la niña, tendrá como unos 8, 7, 8 años. Está ahora mismo hospitalizada, grave y en oración. Así que nada, nuestras fuerzas, nuestras fuerzas a la familia de Lías Rocío y que sobreviva y que pase todo esto. Yo creo que esto es una lección, sobre todo para las madres, cuando a veces nos enfocamos en otros aspectos y no valoramos realmente todo el tema de tener a nuestros niños sanos. Que ese es el regalo más grande que se puede recibir el día de las madres. Mirar a nuestros niños y saber que están bien. Y hablando de, seguimos con el tema de las mamis y también quiero comentarles que el Chacal lanzó una canción que se llama Madres. Y en esta canción, los seguidores del Chacal comentan de que él se enfocó mucho en su esposa. Y dice que, y también en su primer hijo. Oh, ya fue la inspiración. Sí, fue la inspiración y que está esperando otro hijo más que es tan loco porque sea una niña, porque ya tienen al niño y tienen la parejita. Me parece muy bonito esto que él hizo de la canción. Sí, no, y no solo él estuvo estrenando canción referente a esta fecha, el día de las madres, Nesty. Tengo entendido que también sacó una canción que le dedicó a su mamá. Incluso el videoclip, la mamá es la protagonista de este videoclip, así que nada, qué bueno que los artistas, sabe, le dediquen, busquen inspiración en sus madres. Porque casi siempre, casi siempre buscan la inspiración en mujeres, en despecho, en que si me quitaron a la jeva, que si esto, que si lo otro. Así que qué lindo dedicar una canción a su mamá. Lo que sí. Me parece genial. En este caso de Shakira, ella, siendo madre, se inspiró en sus hijos. Ahí vemos otro ejemplo. Ahí vemos un ejemplo, me encantó. No solo deber la maternidad, no solo es como dedicar una canción a las madres, también las madres dedicarle una canción a sus hijos, porque son ambas partes de la maternidad. Es que yo digo que la conexión madre-hijo es una conexión única. Ustedes que son madres lo deben experimentar, o sea, lo experimentan con su mamá y ahora lo experimentan con sus hijos. Siempre, mi mamá decía, cuando tengas un hijo entenderás. Todavía no tengo hijos, pero me imagino que ustedes, porque tú, oye, yo te digo a ti, no me quiero sentar al lado tuyo. No, me quiero sentar al lado tuyo. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos años tú...? Bueno, primero tengo que buscar el pecador. Sí. ¿Verdad? Como dije a Luis Enrique, ahora necesito un pecador para pecar. Si no, no puedo tener. ¿Y cuántos pecados quisieras cometer? Todos los necesarios. Hay que preguntarle a Eugenio cómo va la lista de Fabi. Sí, Eugenio, por favor, dime ya que hay algún prospecto ahí que podemos, una cita, una cita, aunque sea. Mira cómo se ríe Eugenio. Ahorita vamos a ir para allá a ver qué tal, cómo va avanzando este glow up de la mano de Eugenio en familia. Pero policía de la moda, cuéntame. Cuéntame esos outfits por parte de los influencers y las figuras públicas referentes al Día de las Madres. Sí, vamos a estar viendo algunos outfits por aquí y algunos días que, como celebraron las Madres, el Día de las Madres, algunas influencers famosas que conocemos. Por ahí tenemos fotos, producción. Estuvieron haciendo cosas bastante diferentes. La verdad yo no me esperé estos como contrastes tan fuertes, que bueno, obviamente todos somos muy diferentes. Sí. Por eso hay personas que disfrutan más salir, otros que hacen casa, como Dani con la familia, compartiendo más en ese cariño. Y bueno, por ahí tenemos varias fotos, por favor, producción. Mira, esta es Lissandra Silva, que ese outfit me encantó. Miren qué bonito, ella decidió hacer un picnic con los dos hijos y el esposo. Algo muy relajado, muy como paz. Este lugar me transmite paz. Ella también lo usó como para darle un poco de promoción a su línea de perfumes, etc. List by List, que estuvo poniendo, también lo usó en las fotos. Así que usó dos cosas ahí. Tenemos ahí incluso una foto de como ellos tiraron así en el picnic, de lo más bonito, todo muy relajado. Yo creo que es algo muy, esto, mira qué lindo. Eso se ve de revista, la verdad, me encantó. Como un editorial Vogue, así como que le hicieron a ella, que esto es un post de ella de Instagram. Pero bueno, me gusta muchísimo. Yo creo que es un plan, a mí, por ejemplo, me gustaría hacer esto un domingo, ¿tienes? Salir con la familia, hacer un picnic, algo diferente a lo que uno, no es hacer el desayuno en la casa, ¿entiendes? Claro. Es bastante bonito. No, yo te voy a decir algo respecto a Lisandra, que ella mantiene su esencia, incluso hasta en la foto. Porque aquí estás viendo a su esposo, que tiene siempre este flow, y no, o sea, él no cambia su estilo, ni siquiera para la foto. O sea, otra persona, en este tipo de fotos, se hubiese puesto una camisa blanca, un pantalón de hilo, para estar acorde con la familia. Pero no, él siempre mantiene su flow, y ella, el estilo de ella, me encanta, porque tienen una combinación súper, súper linda. La guaylarín. Sí. Aquí estamos viendo... La segura, ¿esa es la segura? Sí. ¿Quién es la segura? Cuéntame esto. ¿Esa es la mamá de la segura? ¿La del vestido blanco? Sí. Yo te iba a decir, ¿quién tú crees que es la segura ahí? No, de repente pensé la del vestido blanco. ¿Qué estás pensando? Porque, mira, la segura es la que tiene el moño negro, que obviamente se ve que es la más joven. Pero es que, la mamá y la abuela. Dios mío, tres generaciones y se ven igual de espectaculares. Es que la abuela parece la mamá de las dos. La abuela parece la mamá de las dos. Dios mío, es increíble, caballero. Aquí vemos que esto fue algo más como salir de la casa. Me encantaron los outfits. De hecho, están súper bien para cada una de las edades. La abuela está súper bien para su edad, y se ve como, las tres son muy parecidas. ¿Y la mamá a los años no le pasan? No, no, es increíble, es increíble. Me encanta que la mamá está súper sexy, bien moderna, bien juvenil, la verdad. Y ella como que se ve que es la menor del grupo. La verdad, me encantó la outfit. No, te voy a decir algo. Se ve que están operadas. Sí. O sea, ahí hay operación por algún lado. O sea, independientemente de que tú fuiste mamá, esto está bien. O sea, no es que vas a ser mamá y te tienes que despreocupar de tu cuerpo. Claro. Te puedes preocupar por tu cuerpo y, pues, si necesitas, pues, la asistencia de la cirugía plástica. Mira, bienvenido sea para que luzcas como la mamá de la segura, que parece hija de la segura. Literal. Así que ya saben, mira, y no hay mejor lugar que cuál, Michael Medi-Sorgery. Y, por supuesto, familia, si usted quiere lucir como la madre de la segura, ¿dónde tiene que ir? A Michael Medi-Sorgery, la clínica número uno de toda la nación, ahora con especiales por el Día de las Madres. Tenemos los senos comenzando en 2,700, el área del hipo empezando en 300 dólares y los 150 dólares off en el botox. Recuerden que si decides realizarte un mommy makeover, que es un combo de cirugía, vas a obtener hasta 3,000 dólares de descuento. Así que, ¿a dónde hay que llamar? Al número más pegado de toda la nación. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Y cántalo para que se te pegue. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Ay, apúrate, llama, 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Michael Medi-Sorgery. Ay, 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 ay. ¿Cómo irá Eugenio, familia? ¿Cómo irá Eugenio? ¿Podemos ver producción? ¿Cómo va Eugenio? ¡Ay! ¡Ay!